... Señoras y señores, los jugadores hoy están acompañados por niños del equipo escolar local. Señoras y señores, los jugadores hoy están acompañados por niños del equipo escolar local. Señoras y señores, los jugadores hoy están acompañados por niños del equipo escolar local. ¿Qué partido tenemos hoy? Estamos por vivir, sentir y disfrutar un superclásico con todas las letras. Después de todo lo que se habló en la semana, finalmente llegó la hora de la verdad. La rivalidad histórica entre estos equipos no hace más que prometernos un espectáculo apasionante. Desde el primer minuto, en estos 90 minutos, hay muchas cosas en juego. La historia, la reputación, el honor. No tengo dudas, queridos amigos, que hoy más que nunca va a vivir el fútbol. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Aplausos! 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 Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Colo-Colo frente a Universidad de Chile. Qué lindo ese pase Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Han marcado saque de esquina Arriba con los puños Gana el arquero Aleja el peligro Con ese despeje La tira larga cerca del área Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Pelotazo largo y al hueco Muy atento para bloquear el pase Balón por el sector derecho Bien jugado Lindo centro Intenta un pase al vacío No, muy flojo el pase Definitivamente no es el partido que habíamos imaginado Los dos arqueros son espectadores de lujo Bousat Esta es clara Puede pegarle Lo bajaron en el área Al árbitro no le queda otra Necesita un milagro para salvarse Todo está en las manos de este arquero Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Adentro del arco está esa pelota Y pone a su equipo en ventaja Estuvo presionado Pero definió como los que saben Amagó tirar para un lado Y pateó hacia el otro Un lindo gesto técnico que terminó colocando al arquero Convertido en el minuto 18 Número 7 Número 7 El Colo Colo Anotó el primer gol En este partido definitorio Un gol que hace vibrar a una parte del estadio Y que altera por completo las condiciones del partido Le da de ahí Gol, 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 gol Sí Gol Gol Increíble tramo del encuentro Todo igualado en cuestión de minutos No me sorprende Nunca se desanimaron después de quedar abajo en el marcador Fueron a buscar el empate sin desesperarse, sin desordenarse Y acá está el resultado Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que valga Un golazo Sigue el partido El marcador igualado No hay que quitarle mérito al equipo que empató Pero el rival le dio una mano enorme En cuanto hicieron el gol Sacaron el pie del acelerador Envío profundo a la carrera ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Juega una pelota larga hacia adelante Bousat se anticipa e intercepta La tiene que jugar hacia atrás Estamos llegando a la media hora de esta primera parte Partido muy disputado Muy parejo por el momento Reciben zona peligrosa ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo Buen despeje Estuvo rápido y atento Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido de la peor manera Cuidado Cuidado Esta puede ser muy buena Busca al delantero A ver si lo encuentra A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Es un ejemplo perfecto De lo que no hay que hacer En un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de golpe Terrible balón Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Gran paso a través de la defensa Brillante maniobra Se planta firme Y le roba la pelota Se anticipa Y la aleja del área Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Decide abrirla por la derecha Pasó muy bien Saca el centro al área Revienta el peligro Y la saca violentamente Se van a jugar Dos minutos de compensación Le faltó fuerza al pas Y lo cortaron La revienta Largo pelotazo a dividir Cuando mira el reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Un interesante primer tiempo Nos han regalado estos dos equipos Hubo ocasiones Goles Momentos de buen fútbol Uno a uno En el descanso Y todo indica Que vamos a tener Un segundo tiempo prometedor Aquí están los futbolistas Los dos equipos Ya están camino al vestuario Hemos tenido una interesante Primera parte Después de 45 minutos Estamos uno a uno La universidad de Chile Mueve el balón Y arranca la segunda parte Fútbol de posesión Mi querido La torre Amado por unos Discutido por otros La realidad Es que no cualquiera Puede hacerlo bien No, para nada El que cree que es cuestión De pasar la pelota Y correr Se equivoca Requiere Inteligencia Creatividad Paciencia Y por supuesto Jugadores de buen pie Como alguien dijo Una vez Jugar al fútbol Es simple Pero jugar a un fútbol Simple Es lo más complicado Que hay El Colo-Colo Estaba regaladísimo Como Zafú De milagro Más allá De la excelente salvada Es preocupante La debilidad defensiva Qué bien Habían armado El contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable Linda chance de gol Puede ser Ay, qué mal Que tiró esa pelota Qué mal centro Se la sacó de encima Despeja Sin contemplaciones La pelota Acaba de pegar El palo Casi les cuesta El gol Gran quite Trabando con convicción Es un pase Que rompe La defensa Fue de 43.886 Dejó desairado Al rival Con esa exquisitez Es falta Amigos Tiro libre El árbitro Se la acerca Lo tranquiliza Y aquí No ha pasado nada Cambio en el Colo-Colo A ver qué pasa Con este tiro libre La ubicación No es la mejor Pero ¿Quién te dice, no? Número 11 Aleja el peligro De su arco Falta Tiro libre Nada que discutir Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente De su arco Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Se va a realizar un cambio Está un poco lejos Pero nunca se sabe Puede que salga algo bueno ¡Dango Barrera! Miran por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la remetida y gana la posesión ¡Pelotazo a larga! ¡Llega justo para rechazar! El pase no prospera Están imprecisos hoy Salen con todo de contra Buscando el gol de la victoria Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Tiro libre Tiro libre dice el árbitro Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Cambio en el colo-colo Tiro libre Aunque está bastante abierto Número 20 Entran Aleja el peligro por ahora Número 26 Número 22 Abre el juego por la izquierda Buen centro al área Es un pecado perder así No le puede quitar el balón Y le comete falta ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Universidad de Chile! ¡Remontada histórica! ¡Impresionante! Gol de la Universidad de Chile ¡Qué bien le entró esa pelota! ¡Imposible para el arquero! Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad del arquero La colocación de ese remate fue perfecta La Universidad de Chile está arriba en el marcador por un tanto Es costumbre para ellos Este nivel de rendimiento En este tipo de partidos Dejan todo en el campo ¡Jaspicando! Dejan todo en el campo la filtra la carrera que bien lo vio metió el disparo a donde le pegó este muchacho en momentos como este que hará la defensa van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco cambio sale el balón y se viene el cambio nomás va bien el cambio algunas piernas ya empiezan a pesar y el partido aún no está sentenciado ni mucho menos a ver si la puede controlar forcejea y recupera el balón se la saca de encima esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival dispara al arco esto será saque lateral está a las segundos de quedarse con un triunfo histórico y le pega el arco presionan y ya la ganan de nuevo ojeda la pelota se va muy desviada no muy flojo el pase lo dejaron venirse con todo no lo piensan parar la mete corta en el centro y el balón sale por el fondo esto es tiro de esquina salió muy desviado el disparo una pena el parón sale para el final söylencio lo dejó es algo desviado y eso es una pena es algo duro es algo desviado y si tuviera es algo desviado ojeda se va muy desviado andando del fondo Pase, no prospera. Están imprecisos hoy. Se lanzan con todo en la contra. Último segundo, siento, se termina. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Parecía que estaban en la lona, listos para tirar la toalla, pero no. A este equipo le sobra coraje, garra y corazón. Sobra temperamento. Dio vuelta el resultado y terminan celebrando. ¿Qué te parece el partido, Diego? Universidad de Chile jugó el clásico como lo tenía que jugar. Los partidos siempre son especiales. Se juegan con el corazón, con el orgullo. La táctica a veces queda al margen. Y hoy tuvieron la actitud que hay que tener. Hicieron todo bien. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre. ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli les desea muy buenas noches y muchas gracias.